Buenos días, esta es la clase número 7 del módulo 2 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. En esta clase tocaremos dos temas, la solubilidad de compuestos y su relación con el pH y la ionización, y haremos una introducción al tema de enzimas. Hoy veremos análisis de los efectos del pH sobre la solubilidad de sustancias y el transporte a través de membranas. Recordemos algunos conceptos. El pKa es un número que nos indica el valor del pH al cual una molécula ácida se haya disociada en un 50%. Analicemos el ejemplo del ácido fluorídrico. El ácido fluorídrico tiene un pKa de 3,75 y participa de un equilibrio de disociación en que el ácido fluorídrico genera fluoruro con carga negativa y protón. Este equilibrio, al ser un ácido débil y esto una sal, se puede representar con la ecuación de Henderson y Hasselbach para calcular el pH dentro de ciertos ramos. Si el pH es 3,75, quiere decir que el pH es exactamente igual al pKa, que habíamos dicho 3,75, quiere decir que todo este término es cero. Si este término es cero es porque el cociente entre la sal y el ácido vale 1. Y si el cociente entre la sal y el ácido vale 1, quiere decir que hay un 50% de moléculas que están en estado de ácido y un 50% de moléculas que están en estado de sal. Eso quiere decir que si el pH coincide con el pKa, por ejemplo a pH 3,75, podemos decir que el ácido fluorídrico se haya un 50% disociado, ya que está el 50% como ácido y el 50% como sal. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, a un pH como ser un valor 1, que es valor, es menor al valor del pKa? Si el pH es menor que el valor del pKa, es porque todo este término tiene signo negativo. Si este término tiene signo negativo, es porque el cociente es menor que 1. Y si el cociente es menor que 1, está indicando que la concentración de ácido fluorídrico es más grande que la de fluoruro. Si analizamos nuestra barra, la concentración de fluorídrico es más grande que la de fluoruro. Es decir, que lo que vemos que hay un predominio de la forma no disociada. Por lo tanto, toda vez que el pH sea menor que el pKa, en este caso para el ácido fluorídrico, que el pH sea menor de 3,75, el ácido fluorídrico se hallará menos de poco disociado, o dicho de otra manera, predominará la forma no disociada del ácido, y será poco lo que tenemos de la forma disociada. Si analizamos ahora otro pH, pH 10, que estamos por encima del pKa, es decir, que el pH es mayor que el pKa. Si el pH es mayor que el pKa, es porque todo el logaritmo de la concentración relativa es más grande que 1. Si esto es mayor que 1, quiere decir que el numerador, es decir, la concentración de fluoruro, tiene que ser más grande que la concentración del denominador. Representado acá en las barras, la concentración de fluoruro es más grande que la concentración de fluorídrico. Es decir, que si el pH es mayor al pKa, en este caso mayor a 3,75, decimos que el fluorídrico se haya principalmente disociado, o dicho de otra manera, predomina la forma aniónica sobre la forma no disociada. Es importante que distingamos las estructuras con comportamiento ácido. En primer lugar, un ácido puede ceder protones y, por lo tanto, tiene que tener hidrógenos en su estructura. Es decir, que como primera regla para identificar si una sustancia es un ácido, debemos ver que tenga hidrógeno. Y una base puede captar hidrógenos, transformándose en un ácido conjugado. Esta es una regla sencilla que vamos a ir aplicando, que nos permite identificar qué sustancias tienen comportamiento ácido. Toda vez que yo tenga unido hidrógeno a un átomo de oxígeno, que está unido a otro átomo que contiene oxígeno por doble enlace, este hidrógeno va a tener comportamiento ácido, algún pH que puede estar comprendido entre 1 y 14. Todo hidrógeno unido a cloro, hidrógeno unido a iodo, a flúor y a bromo tienen comportamiento ácido. Y todo hidrógeno unido a nitrógeno con carga positiva también tiene comportamiento ácido. Por supuesto, el pH al que son capaces de entregar los hidrógenos va a variar y va a estar indicado por el valor del pKa de cada uno de estos grupos. Analicemos algunos casos. Acá tenemos la aspirina. La aspirina tiene esta estructura química donde vemos que hay hidrógenos en su estructura. Este hidrógeno está unido a carbono y según las reglas que tenemos acá, ningún hidrógeno unido a carbono tiene comportamiento ácido. Por lo tanto, este hidrógeno no es de nuestro interés. Acá, si bien no están representados, también hay hidrógenos, pero que están unidos a carbono y no tienen comportamiento ácido. Y luego nos queda este hidrógeno. Este hidrógeno está unido a oxígeno, que está unido a carbono con oxígenos. Estaría cumpliendo esta primera regla. Por lo tanto, este hidrógeno tiene comportamiento ácido y podrá ser cedido. Será cedido en más de un 50% o en menos de un 50% de acuerdo al valor del pH y su relación con el pKa. Veamos el ácido cítrico. El ácido cítrico tiene varios hidrógenos. En primer lugar, por la forma taquigráfica. Acá sabemos que hay hidrógeno, pero está en unido a carbono. Lo mismo que acá, que no tendrán comportamiento ácido. Acá tenemos hidrógeno unido a oxígeno, que está unido a carbono con otro oxígeno. Cumple la primera regla. Quiere decir que este hidrógeno tiene comportamiento ácido. Este hidrógeno tiene comportamiento ácido porque es la misma estructura. Y este hidrógeno está unido a oxígeno con carbono y oxígeno. Este tiene comportamiento ácido. O sea que ya hemos detectado tres ácidos. Como sabemos, en la química biológica, este grupo es el grupo carboxilo. El grupo carboxilo siempre tiene comportamiento ácido. Pero nuestra duda es, ¿este hidrógeno tiene o no comportamiento ácido? Está unido a oxígeno, como nos indica la regla acá. Y a su vez, este está unido a otro átomo, que acá X estaría representado con carbono. Pero este carbono no está unido a otros oxígenos de manera directa, sino que está unido a carbono por acá, a carbono por acá y a carbono por acá. Por lo tanto, no cumple esta regla ni ninguna de las otras. Entonces, podríamos decir que este hidrógeno prácticamente no tendrá comportamiento ácido en los estudios biológicos. Veamos la taurina. La taurina tiene hidrógeno en esta zona, que está unido a carbono, hidrógeno en esta zona, que está unido a carbono, que no tiene comportamiento ácido. Pero acá tenemos un hidrógeno, unido a oxígeno, que está unido a otro átomo con oxígeno. Este hidrógeno, entonces, tiene comportamiento ácido por cumplir con la primera regla. Acá tenemos un hidrógeno unido a nitrógeno con carga positiva, cumple la última regla. Por lo tanto, este es un ácido, una estructura que tiene dos grupos ácidos. Por supuesto, tendremos que analizar luego qué pKa tiene este grupo y qué pKa tiene este grupo para ver cómo se hallarán disociados cada uno de los ácidos a diferentes pH. El ácido acético es otro ácido que analizaremos. Estos hidrógenos están unidos a carbono, no tienen comportamiento ácido, pero este hidrógeno está unido a oxígeno con carbono y oxígeno, entonces este sí tiene comportamiento ácido. Y si busco en tablas y manual, encontraré un valor de pKa que hace referencia a la fuerza de este ácido. La pregunta es, ¿cuál es su estructura a pH 6? Sabemos que el ácido acético participa de un equilibrio que da acetato más protón. Si el pH 6 es mayor que el pKa, si el pH es mayor que el pKa, analicémoslo acá, es porque este término es mayor que 1 y por lo tanto esta relación es mayor que 1 y por lo tanto tengo mayor concentración de la sal que concentración del ácido. Dicho de otra manera, prevalecerá esta forma sobre esta. Es decir, que perderá el hidrógeno y la estructura del ácido acético a pH 6 predominará bajo la forma aniónica. Veamos la glicina, uno de los aminoácidos que forman nuestras proteínas. La glicina tiene nitrógeno y oxígeno y puede tener dos comportamientos. Por un lado, este hidrógeno tiene comportamiento ácido por hallarse unido a oxígeno con carbono y oxígeno. Por lo tanto, podrá ceder el hidrógeno teniendo carga negativa sobre el oxígeno. Pero por otro lado, el nitrógeno puede captar un hidrógeno formando esta estructura. Que como vimos, cuando el nitrógeno está unido a hidrógeno y tiene carga positiva, tiene comportamiento ácido. Por lo tanto, podemos decir que cuando estamos en presencia de glicina podemos perder un hidrógeno del grupo carboxilo que tiene un pKa de 2,31, generando una estructura con carga negativa sobre el grupo carboxilo. Pero el nitrógeno con hidrógeno y carga positiva también tiene comportamiento ácido. El pKa de este grupo es 9,24 y por lo tanto, podrá ceder hidrógeno sobre esta estructura generando una estructura sin carga. Entonces, lo que vemos acá, en la química biológica los principales grupos ácidos son los grupos carboxilo y los grupos amino que tienen hidrógeno unido dando un nitrógeno con carga positiva. En general, los grupos carboxilo tendrán pKa que son bajos alrededor de 3 mientras que los grupos aminos tienen pKa que son altos alrededor de 9. Por lo tanto, pH fisiológico digamos, pH 7 predominará para el grupo carboxilo la estructura disociada y para el grupo amino la estructura también disociada pero sin carga. Analicemos de esta manera lo que acabamos de decir. ¿Cuál sería la estructura de la glicina a pH 7 sabiendo que el pKa del grupo carboxilo es 2,31 y el del grupo amino 9,24? A pH 2,31 el 50% de los grupos carboxilo estarían sin disociar y el 50% estaría disociado. Si el pH fuera menor de 2,31 prevalecería la forma no disociada del grupo carboxilo por sobre la forma disociada. Y si el pH fuera mayor de 2,31 prevalecería la forma disociada sobre la forma no disociada. Si analizamos ahora el grupo amino a 9,24 tendríamos igual cantidad de las estructuras con carga y sin carga es decir no disociada y disociada. Si el pH fuera menor de 9,24 prevalecería la forma con carga sobre la forma sin carga y si el pH fuera mayor prevalecería la forma sin carga sobre la cargada. Siempre recordemos que cuando el pH es mayor que el pKa predomina la forma disociada y si el pH es menor que el pKa predomina la forma no disociada. Entonces la pregunta es ¿cuál sería la estructura de la glicina a pH 7? pH 7 es mayor de 2,31 por lo tanto prevalecería la forma disociada que sería esta. Si ahora miramos el grupo amino a pH 7 que es menor de 9,24 prevalecería la forma no disociada que sería esta que es exactamente la misma forma que esta. Quiere decir que a pH 7 va a predominar la forma con carga sobre el grupo oxidrilo del grupo carboxilo y con carga sobre el grupo amino que sería esta estructura. Veámoslo de otra manera quizá más dinámica y más fácil. Cuando tenemos que analizar estructuras que tienen más de un grupo ácido nos conviene escribir las sucesivas estructuras químicas partiendo desde como si fuera de pH bien bajo. Sabemos que el grupo carboxilo tiene un pKa de 2,31 y el grupo amino tiene un pKa de 9,29 y a pH menor de 2,31 prevalecerá esta forma y a mayor de 2,31 prevalecerá esta en la cual se disocia el carboxilo. Cuando analizamos 9,29 que es el pKa a pH menor a 9,29 prevalece esta forma no disociada y a mayor de 9,29 prevalece esta forma. Entonces acá tenemos el valor de un pKa acá tenemos el valor de otro pKa y nuestra pregunta es a pH 7 ¿qué estructura tiene? Como el pH 7 cae en esta zona que está entre 2,31 y 9,29 surge simplemente de mirar el esquema que la estructura química que tendrá esta molécula será disociado con carga negativa el grupo carboxilo y ionizado pero sin disociar el grupo amino. Si hiciéramos el mismo análisis y nos preguntáramos sobre la misma molécula que tenemos acá que es la glicina ¿qué estructura tendría pH 10? El pH 10 lo ubicaría acá por encima de 9,29 y automáticamente sale esta que sería la estructura química que va a tener la glicina a pH 10 es decir va a ser un anión porque va a tener carga negativa sobre el carboxilo pero no carga sobre el grupo amino. Analicemos ahora el comportamiento de estas moléculas frente al agua como sabemos el agua es una molécula que tiene está formada por oxígeno y 2 hidrógeno y dada la electronegatividad del oxígeno mayor que el hidrógeno esto determina que haya un desplazamiento de cargas positivas hacia un lado y un desplazamiento de cargas negativas hacia el otro generando una molécula que decimos que es un dipolo permanente que tiene una densidad de carga positiva hacia un lado y densidad de carga negativa hacia el otro. Si esta molécula interactuara con la molécula de glicina va a interactuar con mucha facilidad exponiendo su dipolo positivo hacia la carga negativa o su dipolo negativo hacia la carga positiva. Esto permite que de acuerdo a la estructura que tenga la molécula pueda interactuar más o menos con moléculas de agua. Por ejemplo si tengo una estructura de la glicina que está ionizada con carga negativa solo sobre el grupo carboxilo acá tendré una buena cantidad de moléculas de agua que se unirán por uniones de tipo ion-dipolo. Pero si tuviera ionizado con carga negativa el carboxilo y a su vez con carga positiva el grupo amino tendré interacciones ion-dipolo a nivel del carboxilo y a nivel del amino de lo que surge que acá tengo mayor interacción con moléculas de agua que acá. Por lo tanto esta estructura podríamos decir que es menos hidrofílica o más hidrofóbica comparada con esta por interactuar esta con más cantidad de moléculas de agua es decir es más hidrofílica o menos hidrofóbica. Esto es importante a tener presente ¿por qué? Porque el pH al cambiar las cargas cambia la interacción con el agua y cambiará su carácter hidrofílico o hidrofóbico. Debemos recordar brevemente que las membranas biológicas son bicapa lipídicas que tienen un centro hidrofóbico y extremos o superficies hidrofílicas a ambos lados. Si nosotros tenemos una sustancia hidrofóbica y una sustancia con alto carácter hidrofílico y no tienen un canal sino que lo que van a hacer es atravesar la membrana por difusión simple las sustancias con carácter hidrofílico cuando choquen contra la membrana no van a poder pasar porque se encuentran con una barrera básicamente hidrofóbica. Sin embargo las sustancias hidrofóbicas pueden pasar con más facilidad. Entonces como regla sabemos que cuanto más hidrofóbica sea una molécula y en general también más pequeña hay más posibilidad de atravesar la membrana con respecto a las hidrofílicas y de mayor peso molecular. Analicemos una molécula como la aspirina. La aspirina que tenemos acá en la estructura como ya vimos tiene un solo grupo ácido cuyo PKA es 3,4 y nos preguntamos ¿cómo será la absorción a través de una membrana suponiendo que no utiliza transportador y si el pH la solución en la que se encuentra es 6? Entonces haríamos el análisis lo que nos conviene es analizar la estructura esta es la estructura de la aspirina el PKA es 3,4 quiere decir que a pH menor a 3,4 estará sin disociar y a pH mayor como 3,4 estará disociada pudiendo interactuar con el agua de mejor manera que lo hace esta. si el pH 6 predomina esta estructura y si predomina esta estructura quiere decir que predomina la estructura más hidrofílica y por lo tanto se absorberá peor por difusión simple cuando estemos a pH 6 esto es importante a tener presente cuando estudiemos procesos farmacocinéticos y que querramos ver los efectos farmacodinámicos de una droga es importante para que una droga tenga buen efecto que tenga una buena capacidad de absorción y esto va a estar influenciado por el pH y la relación que este tenga con los pKa de cada uno de sus grupos ácidos. Revisemos brevemente los conceptos sobre enzimas. ¿Cuál es la definición de una enzima? Son catalizadores biológicos. El calificativo biológico nos está indicando que las enzimas solo las encontraremos en los organismos vivos o donde existieron organismos vivos que es un catalizador analicemos la definición de catalizador es una estructura química que aumenta la velocidad de una reacción química por lo tanto podemos decir que las enzimas son estructuras químicas que aumentan la velocidad de las reacciones químicas en los organismos vivos. ¿Cuáles son las características generales de las enzimas? Están formadas principalmente por proteínas aunque hay algunas excepciones. Aumentan la velocidad de reacción es decir aceleran las reacciones químicas no se consumen durante el proceso no cambian la cantidad de energía intercambiada durante la reacción ni tampoco cambian el producto que se obtiene y una de las principales características que son específicas. Analicemos cada una de estas características en profundidad utilizando algunos esquemas. ¿Por qué las enzimas aumentan la velocidad de reacción? La respuesta es sencilla porque disminuyen la energía de activación. Para comprender esta afirmación analicemos este esquema. En una reacción tenemos reactivos por ejemplo en este caso A y B y la reacción química va a generar dos productos conocidos como C y D. Para que los reactivos se logren transformar en producto primero tienen que pasar por un estado conocido como estado activado y para transformarse los reactivos en ese estado activado es que hay que entregarle una energía que se llama energía de activación. Las enzimas hacen que esta energía sea más pequeña y por lo tanto el pasaje por el estado activo es más fácil y más rápido conduciendo en menos tiempo la formación de los productos. Reforcemos estos conceptos esquemáticamente. Acá tenemos un gráfico donde en el eje vertical tenemos la energía en el eje horizontal del tiempo. Veamos qué ocurre si no hay una enzima presente. Cuando la reacción comienza el reactivo tiene que sobrepasar una barrera para poder transformarse en producto. Esa barrera que tiene que sobrepasar es la energía de activación. Cuando se transforma en producto también el reactivo libera cierta energía. ¿Qué ocurre si hay una enzima presente? Si hay una enzima lo que vemos es que la barrera es más pequeña por lo tanto la energía de activación que requiero es menor pero el producto que obtengo es exactamente el mismo y la energía que se libera es exactamente igual. Veamos los dos esquemas anteriores uno a la par del otro para poder distinguirlo. A la izquierda tenemos la presencia de enzima y a la derecha la ausencia de enzima. Nuevamente tenemos la energía en función del tiempo y acá tenemos el reactivo. Cuando hay una enzima presente el reactivo como vimos salta una barrera energética pequeña que queda representado por la energía de activación generando el producto y libera una energía. ¿Qué ocurre si no hay enzima? Si no hay enzima el reactivo tiene que saltar una barrera más grande siendo más lento el proceso para formar los productos. El producto que se forma es exactamente el mismo aunque la barrera que tuvo que saltar es más alta y el tiempo que le puso es mayor por lo tanto su velocidad en ausencia de enzima es menor. La energía como podemos ver es exactamente igual. Veamos las conclusiones de esto. Las enzimas disminuyen la energía de activación acá lo vemos con enzima la energía de activación es menor que sin enzima. Segunda conclusión las enzimas no cambian el intercambio energético lo vemos acá la energía que se produjo con enzima fue exactamente igual que la energía que se produjo sin enzima. Tercer conclusión las enzimas no cambian el producto de la reacción solo la hacen más rápida fijémonos acá con enzima obtuvimos el producto P sin enzima obtuvimos exactamente el mismo producto. ¿Por qué las enzimas son específicas? es otra pregunta ¿Por qué las enzimas catalizan una reacción o un grupo muy reducido de reacciones? La respuesta es esta porque tienen un sitio activo donde solo pueden ingresar un reactivo o unos pocos reactivos veamos esto esquemáticamente acá tenemos una enzima este es el sitio activo y tres sustratos posibles si el sustrato azul intenta ingresar a la enzima no lo logrará porque su forma no coincide con la del sitio activo el segundo sustrato de color rosado le ocurre un proceso similar no tiene complementariedad con el sitio activo cosa que si ocurre con el sustrato rojo que por su forma puede encajar justo en el sitio activo otro concepto importante es que algunas enzimas necesitan de una coenzima o un grupo prostético ¿qué es una coenzima o un grupo prostético? son estructuras químicas que no están formadas por aminoácidos ¿cuál es la diferencia? la coenzima que vemos acá es una estructura química que se encuentra fuera de la enzima mientras que el grupo prostético es una estructura química que se encuentra dentro de la enzima unido firmemente en general por enlaces covalentes ¿cómo ocurre la reacción? veamos el primer caso cuando se produce la reacción la coenzima y el sustrato ingresan al sitio activo en ambos casos en el primer caso analicemos ahora el sustrato y la coenzima se transforman en cosas distintas y ambas salen del sitio activo en el caso del grupo prostético ambas se transforman en cosas distintas pero solo sale el sustrato y queda el grupo prostético acá acá podemos ver otro concepto importante de enzima la enzima se obtuvo inalterada al final del proceso mientras que la coenzima se transformó veamos algunos conceptos adicionales sobre enzimas a la hora de ver este vídeo ya debemos conocer las generalidades de enzimas sabemos que son catalizadores biológicos constituidos fundamentalmente por proteínas y son estructuras químicas con alta afinidad por su sustrato y su función es aumentar la velocidad de la reacción por disminuir la energía de activación lo que vamos a ver ahora son algunos conceptos relacionando velocidad de reacción velocidad máxima y afinidad para poder entender la relación entre estos conceptos primero analicemos una gráfica de actividad enzimática o velocidad de reacción en función de la concentración de sustrato la gráfica lo que nos está diciendo es que cuando aumenta la concentración de sustrato tenemos mayor velocidad de reacción llegando a un valor en el cual ya la velocidad no cambia aunque modifiquemos la concentración de sustrato y ese parámetro se conoce como V máximo si tomamos la mitad de la velocidad máxima sobre el eje vertical e interpolamos con la gráfica encontraremos un valor sobre el eje de concentración de sustrato que llamamos Km el Km se define como la concentración de sustrato con la cual alcanzo la mitad de velocidad máxima esta constante también conocida como constante de Micaeles Menten es una medida de la afinidad entre la enzima y el sustrato a menor valor de Km tenemos mayor afinidad es decir fuerzas más intensas que ligan al sustrato con el sitio activo de la enzima esta línea vertical trazada en este punto nos separa la gráfica en dos partes hacia la izquierda vemos que cuando la concentración de sustrato aumenta la velocidad también aumenta pero a la derecha de esta línea vemos que aunque aumentemos la concentración de sustrato la velocidad permanece constante a la derecha de esta línea vertical decimos que la enzima está saturada por su sustrato y la velocidad es independiente de cuánto sustrato exista vemos esta situación un poco más compleja ahora tenemos dos enzimas una enzima 1 que vamos a trabajar en amarillo y una enzima 2 en verde ambas enzimas tienen la misma B máxima lo vemos acá ambas llegan al mismo valor si tomamos la mitad de la velocidad máxima e interpolamos con la línea amarilla el valor que cortamos acá en el eje horizontal es el Km de la enzima 1 mientras que si interpolamos con la línea verde el valor que tenemos acá es el Km de la enzima 2 acá tengo dos comparaciones que hacer compare B máxima de la enzima 1 y 2 bueno como dijimos ambas B máximas son iguales compare Km de la enzima 1 y 2 lo veo acá los valores veo que el Km de la enzima 1 es menor que el Km de la enzima 2 comparemos ahora la afinidad de la enzima 1 y 2 sabemos que los Km miden la afinidad de manera inversa por lo tanto si el Km de 1 como dijimos recién es menor que el Km de 2 la afinidad de esta enzima por su sustrato es mayor que la afinidad de la enzima número 2 la pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo es la velocidad de la enzima 1 con respecto a la 2? la velocidad de la reacción catalizada por la enzima 1 con respecto a la catalizada por la enzima 2 la respuesta no es muy sencilla y antes me debería preguntar algunas cosas respecto de la reacción sobre la cual estoy intentando sacar alguna conclusión pero el tema lo entenderemos con ejemplos plantearemos ejemplos y luego elaboraremos la regla tenemos como mostramos recién la enzima número 1 la enzima número 2 trabajaremos con este mismo código de colores ya sabemos que la enzima número 1 es decir la amarilla tiene menor km que la enzima número 2 lo vemos acá pero la misma B máxima sin embargo ¿cómo deducimos las relaciones de velocidad? la B máxima es sencilla de razonar lo vemos acá es igual pero yo ahora estoy hablando de velocidad no la máxima sino de cualquier valor de velocidad entonces veamos el ejemplo número 1 que nos propone compare para las enzimas 1 y 2 la velocidad de la reacción para la concentración de sustrato marcada con el punto rojo es decir yo tengo las dos enzimas ya sé que la 1 tiene más afinidad que la 2 pero ahora con esta concentración de sustrato yo quiero saber qué enzima tiene más velocidad lo que tengo que hacer es subir una línea vertical e interpolar y ver acá esta sería la velocidad de reacción de la enzima 2 y esta sería la velocidad de reacción con la enzima número 1 entonces ¿qué vemos acá? para una misma concentración de sustrato la enzima 1 tiene más velocidad que la enzima 2 también la enzima 1 tenía más afinidad entonces en este caso la regla es la enzima 1 tiene mayor velocidad que la enzima 2 y la enzima 1 tiene menor km o sea mayor afinidad que la enzima 2 ahora esta regla es siempre igual y podríamos anticipar que de ninguna manera es así analicemos otros casos analicemos el caso 2 que dice compare para las enzimas 1 y 2 la velocidad de la reacción para la concentración de sustrato marcado con el punto rojo parece el mismo ejercicio pero el punto rojo cambió de lugar la enzima 1 sigue teniendo más afinidad que la 2 para conocer su velocidad ¿qué debemos hacer? subimos una línea vertical hasta que nos encontramos con las líneas vemos que la línea vertical se cruza con la línea amarilla y roja en el mismo lugar coincidente con la velocidad máxima entonces ¿qué vemos acá? que para esta concentración de sustrato a pesar de que la enzima 1 tenía más afinidad o tiene más afinidad que la 2 las velocidades son iguales es decir que no es la misma conclusión que tuvimos en el caso anterior y lo único que hemos cambiado es la posición de la concentración de sustrato la respuesta entonces es la enzima 1 tiene igual velocidad que la enzima 2 aun cuando la enzima 1 tiene mayor afinidad que la 2 entonces tenemos dos casos diferentes para las mismas enzimas vemos el caso 3 compare la velocidad de la enzima 1 con la concentración de sustrato marcado en el punto rojo comparado con la enzima 2 para la concentración de sustrato marcado en violeta ¿cómo es? seguimos teniendo el caso de la enzima 1 con más afinidad o sea de menor km entonces para la enzima 1 si quiero calcular su velocidad subo una línea vertical hasta que me choco con la línea interpolo acá y esta sería la velocidad para la enzima número 1 cuando repito lo mismo para la enzima número 2 trazo la línea horizontal y acá tendría la velocidad para la 2 ¿qué vemos? que la enzima 2 tiene más velocidad que la enzima 1 aun cuando su km era más grande quiere decir que aunque la enzima 2 tiene menor afinidad tiene mayor velocidad considerando esta concentración de sustrato y no aquella la respuesta ¿cuál es? la enzima 1 tiene menor velocidad que la enzima 2 aun cuando su afinidad era mayor así que es un caso distinto a los anteriores veamos ahora una cuarta posibilidad compare la velocidad de la enzima 1 con la enzima 2 para esta concentración de sustrato la enzima 1 la hemos cambiado respecto a los casos anteriores ¿qué deberíamos hacer? vemos que las enzimas tienen diferente B máxima y probablemente tengan diferente Km entonces calculemos dichos valores vamos primero con la enzima número 2 para calcular la B máxima de la enzima número 2 trazamos una línea horizontal acá tenemos la B máxima para calcular su Km tomamos la mitad interpolamos y acá tenemos el Km de la enzima 2 dejemos el Km de la enzima 2 veamos con la enzima 1 esta línea horizontal me va a dar la velocidad máxima de la 1 la mitad de la velocidad máxima interpolando me va a dar el Km es decir que la enzima 1 a pesar que tenga menos B máxima sigue teniendo menor Km o sea mayor afinidad muy bien entonces de la análisis anterior que surge que la enzima 1 tiene menor Km o sea mayor afinidad pero también tiene menor B máxima que la enzima 2 ahora veamos la velocidad de ambas enzimas en el punto rojo es decir yo tengo estas enzimas que ya analicé la enzima 1 con menos B máxima pero más afinidad y la enzima 2 con más B máxima pero menos afinidad a esta concentración de sustrato ¿qué velocidad tiene? si yo interpolo esta sería la velocidad para la enzima número 1 mientras que esta sería la velocidad para la enzima número 2 ¿qué veo? que la enzima 1 aunque tenía más afinidad también acá tiene más velocidad y fue para la misma concentración de sustrato entonces la conclusión es que la enzima 2 tiene mayor velocidad aún cuando la concentración es la misma y su afinidad menor de analizar los 4 casos ¿qué conclusión sacamos? que cada situación debe ser analizada en particular y las reglas que se pueden plantear solo funcionan en situaciones muy especiales o muy particulares y no hay forma de generalizar qué relación hay entre afinidad Km y velocidad de una reacción que se puede plantear con la emoción Gracias.